Uy, que hambre Comprale algo a Jessica, viene de todo Hola ¿Qué quieres? Mira, tengo sándwiches, empanadas, pizzas, ojos de calamar, langosta y papas fritas Un sándwich, por favor Ah, te quiero, ¿quieres? Mira, tengo queso, lechuga, jamón, tomate, carne de cerdo, vaca, pollo y tofu ¿Con qué queso? Tengo queso de cabra, chela, panesano, mozzarella, queso vegano Solamente quiero un pan con queso Pan con gluten o sin gluten Sí, ¿y qué tienes para beber? Tengo jugo de unicornio, agua de cascada y lágrimas de niños Agua de cascada ¿Oigan qué hacen? ¿Saben que está prohibido vender en el colegio? ¿Quiere algo? Dame unas papas y no le digo nada al director Hecho Ay, negocios Ya no tengo hambre